Claro que para que la huerta funcione bien, pues es indispensable saber cómo debemos conservar nuestras semillas. William, ¿cómo es posible conservar adecuadamente las semillas para que las podamos utilizar en cualquier tiempo? Es muy importante que todas las personas que nos están viendo tengan presente y sean muy conscientes que tenemos que garantizar la conservación de las semillas, porque ahí está el futuro huerto, ahí está el futuro del huerto. Si no tenemos las semillas o si se nos dañan las semillas, de pronto no las conservamos muy bien o las guardamos húmedas, no las secamos al 12%, que debe ser el máximo, digamos, en humedad para que salga. Y sobre todo tengan en cuenta, después de que las semillas se seca, un recipiente de estos. Mostrémosle pues aquí a la cámara. Ahora, entonces, a ver, aquí las almacenamos debidamente, pero es recomendable echarles ceniza. Ceniza. ¿Y qué tipo de ceniza? La ceniza de los fogones. Conseguir ceniza de los fogones. ¿La ceniza de carbón? No, de madera. ¿De madera? De madera. Ceniza de madera, porque esa ceniza es muy buena y esa semilla, y esa ceniza, perdón, nos protege contra gorgojos y todo eso y nos almacena la semilla y no la conserva. No se usa, no es muy usada esa porque no tiene los efectos que tiene la ceniza de madera. Ah, bueno, mucho mejor. Entonces, venga, pues, mostrémosle aquí a la cámara cómo se le echa la... Entonces, acá tenemos, aquí tenemos las semillas del fríjol y nosotros hacemos un proceso muy sencillo. Con este proceso, estamos protegiendo la semilla. Inclinamos un poquito aquí para que se vea mejor. Miremos cómo nos queda la semilla. Echemosle otra vez, William. Volvemos y le echamos. ¿Y cómo se revuelve? No tiene problema en que eche mucha, no tiene problema porque no es tóxica ni nada, y esto la revolvemos. Y después, para la siembra, ¿cómo hacemos? Y yo llego, cojo la semilla después de hacer eso, si usted quiere, le puede pegar su vueltecita, lo empaca, hace este proceso. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Uy, esta semilla es una semilla que tiene casi 10 meses. ¿10 meses? 10 meses conservada y después el proceso es muy sencillo. Hagan un proceso muy sencillo. Cuando yo tengo las semillas acá, y sobre todo estas específicas que son del banquito, de la casita de semillas que todos tenemos que tener, yo ya saco la semilla que necesite, y acordémonos que la semilla nos aporta fósforo y potasio. Entonces, no hay ningún problema en coger la semilla y sembrarla con la ceniza. Con ceniza y todo. Con ceniza y todo, porque nos queda lista. Entonces, yo ya cojo la semillita, cojo acá las tres semillitas, hago acá un pequeño orificio, siembro la semillita, la tapo, y aquí tenemos ya sembrado nuestro fríjol para los comidas. Esto en lo que respecta a semillas de buen tamaño, pero las semillas que compramos en los centros de abastecimiento agropecuario, almacenes, etc., es recomendable tener un recipiente de estos, ¿por qué? Exacto, es importante eso. Entonces, aquellas semillitas que compramos, que necesitamos, este es un recipiente muy cómodo. Hay muchos recipientes. A mí me ha gustado mucho el recipiente porque son tres compartimentos que me permiten almacenar las diversas semillas. Dos procesos. Un proceso cuando yo ya la he destapado y saco la semilla, la vuelvo y la tapo muy bien, y esta semilla aquí tapada, le doy esta vueltecita acá que hay acá, y vuelvo y meto la semilla, y no tengo ningún problema con la semilla. Si están almacenadas todas estas semillas, podemos observar que no tenemos ningún problema, y tenemos un compartimento bien barato, bien sencillo, que nos asegura las semillas para las futuras siembras. La conservación de las semillas es la base para que haya un adecuado cultivo en los huertos caseros, con cenizas, las grandes, con un recipiente debidamente sellado y protegido del aire, las pequeñas. Esto es, Somos Campo, de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioch.